En Semana Santa, el balneario Playa Bonita contará con una nueva imagen. El director de la Administración Portuaria Integral, Alejandro Manzanilla Casanova, precisó que los trabajos que convertirán este espacio recreativo en una playa incluyente van en un 80%. Prevén concluir los trabajos complementarios a finales del mes de marzo. Estamos hablando que ya vamos con un 80%. Debemos de tener listos para principios de marzo, la parte de lo que comprende la playa incluyente. Los mantenimientos adicionales, que son las palapas y todo eso, los tendríamos más o menos a mediados, finales de marzo. Precisó que están invirtiendo 6 millones de pesos en el mantenimiento del balneario, así como la adecuación de la playa. Pese a esta inversión indicó que no se prevé un incremento en la tarifa de acceso, a fin de que el mayor número de personas acuda sin contratiempo alguno. Ahorita estamos haciendo una importante inversión de aproximadamente 6 millones de pesos para que el balneario sea una playa incluyente y se le está dando el mantenimiento que todos los años se le da al balneario, que esto incluye el mantenimiento a las zonas de los baños. Con imágenes de Manuel Luc, Elsie Martínez, Telemar Noticias.